Se continúa, mi esposo murió en pie de guerra, le dio un infarto luchando, trabajando y nosotros seguimos con ese legado, porque no vamos a descansar hasta que ese señor se vaya ya basta, de tanta humillación al pueblo venezolano, ya basta ¿Cuál es el respaldo que le da al presidente encargado? Todo mi apoyo, de hecho el día que mi esposo murió estábamos con él estábamos con él allá abajo en la plaza Eso fue el 27 de abril, hace tres años, del 2016 ¿Cómo han sido estos años para usted, vivir acá? ¿Cómo es la calidad de vida de los venezolanos? Fatal, fatal, mira La calidad de vida, imagínate tú, ¿qué puede hacer uno con la pensión nada más? ¿Qué puede hacer uno con una pensión? Tú me dirás Esperar a que la caja saliera a trabajar y no se consigue, no se consigue Entonces tú me dirás, y yo quiero que aquí en mi dispensario me lo pongan a trabajar Necesitamos médicos, porque necesitamos, tenemos buenos equipos, pero no tenemos médicos Queremos que el dispensario trabaje las 24 horas